Estaba meditando en este mensaje y creo que es algo que el Señor habló primero a mi corazón Y esta noche mientras meditemos en Él, Dios va a seguir hablando a mi corazón pero también al tuyo Frutos es el título del mensaje, no es un mensaje difícil de comprender, es muy sencillo Muy práctico pero profundo a la vez Yo quiero invitarte que esta noche puedas escuchar la palabra de Dios La palabra de Dios nos da fortaleza para caminar en el día a día independientemente de la situación en que te encuentres Independientemente de la situación económica en que te encuentres Tus bolsillos están vacíos, está bien Tus bolsillos están llenos, está bien El Señor no está mirando tus bolsillos para sacarte adelante Él está mirando tu corazón Y nuestro corazón es lo que necesita ser transformado por nuestra mente, lo profundo de nuestro interior Por supuesto que la palabra de Dios tiene el poder para dignificar también a las personas Automáticamente cuando la palabra de Dios ingresa al corazón Comienza a permear en todas las áreas del Hijo de Dios, de la Hija de Dios Automáticamente un cambio de mentalidad Leí un libro hace poco, decía que literalmente es un cambio de fábrica No simplemente cambios de pensamiento sino que el Espíritu Santo cambia la fábrica Pone su fábrica, la fábrica de sus pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra mente Hay una puja, hay una lucha constante Tenemos pensamientos de Dios pero la fábrica nuestra personal sigue funcionando ¿Se comprende? Y lo que el Espíritu Santo quiere es mudar su fábrica La fábrica del reino de los cielos y ponerla en nuestro corazón Para así comenzar a vivir su perfecta voluntad La palabra de Dios como les digo dignifica al ser humano Te lleva a superarte en todas las áreas Como esposo, como empresario, como trabajador, a ser responsable Como persona a dedicarte a tus labores con responsabilidad, con respeto Los valores del reino de los cielos comienzan a cobrar fuerza en nuestra vida Y salimos adelante hermanos No te estoy diciendo que vas a ser millonario de acá a dos años No puedo decirte eso Pero sí, sí puedo decirte que Dios transforma un todo en vos y alrededor tuyo Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso Juan capítulo 15 versículo 16 Vamos a la palabra del Señor rápido Juan capítulo 15 versículo 16 Acá está la respuesta Para la gran pregunta de cuál es mi propósito ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Yo sé que ya escuchamos y es cierto darle gloria a Dios Adorarle Pero es tan amplio ¿No? Es tan amplio ¿Para qué Dios me eligió? Para que yo sufra Pastor, desde que conozco a Dios me va peor Ya escuché eso muchas veces Como que el hermano estaba considerando en En pegarse el raje ¿Verdad? En irse del camino del Señor Porque todo se puso más difícil Cuando vino a la iglesia Esa es la frase, la famosa frase Pregunta ¿Alguien pensó así alguna vez? Puede levantar su mano ahí ¿Pecador? ¿Pecador? Amén Bienvenidos Todos lo hemos pensado en su momento ¿Para qué me comprometí? ¿Para qué? ¿Para qué? Antes me iba un poquito mejor Supuestamente pensamos Que nos iba mejor Pero comienza Nuestra mente a cambiar Nuestro corazón a cambiar Y lo que antes no nos dolía Comienza a dolernos Lo que antes nos parecía Que estaba bien Ahora comenzó a cambiar Porque nuestro corazón Empezó a cambiar Antes jamás nos preguntábamos Si estaba bien Hablarle mal o no a la mamá Cuando escuchamos la palabra del Señor Ya nos sentimos mal Honra a tu padre y a tu madre Ahí entran los versículos bíblicos A dar luz a nuestra mente Ahora Escucha El versículo 16 Acá está la La gran respuesta A esa gran pregunta ¿Para qué? ¿Para qué yo estoy acá? Bien Dice el Señor lo siguiente Ustedes En la Biblia En la nueva Biblia Viva Así se llama la versión Me gustó Me gustó como lo dice acá Dice Ustedes No me escogieron a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los he mandado para que vayan Y den fruto Un fruto Que dure Para siempre Así el Padre Les dará Todo lo que pidan En mi nombre ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Verdad? Esa última parte Nos encanta a todos Orar hermano Porque la Biblia dice Todo lo que pidas al Padre En mi nombre Él te lo va a dar Y ahí los hermanos Están pidiendo Pavadas Sandeses Tonteras Superficialidades Ya lo dije en un culto Y tengo que volver a decirlo Porque el público se renueva No pidas un auto nuevo No pidas Superficialidades No pidas Un mejor sueldo Pedí que el Señor Transforme tu corazón Y yo sé Vas a venir a decirme Pero Pastor ¿Vos sabés cuál es mi situación? ¿Vos sabés por lo que yo estoy pasando? Y seguramente Te estás Hundiendo En esa tormenta En ese mar De dificultades Pero déjame decirte algo Déjame decirte algo Dificultades van a haber Hoy y siempre Vas a salir de esta Vas a entrar en la siguiente Vas a salir de la siguiente Vas a entrar en la otra Y siempre habrán dificultades Aflicciones Momentos difíciles ¿Sabés qué necesitamos Vos y yo hermano? Ser renovados Tener el corazón del Señor Que Dios toque nuestro corazón Primero Yo un día tenía un montón De necesidades ¿Cuántos tienen necesidades acá? Necesidades de cualquier índole Todos 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 Y unos más que otros Seguramente Y estaba yo ahí Con tantas presiones Frente a mí Con tantas peticiones Frente a mí Que no sabía por dónde empezar Yo no sé ¿Qué te pasa? No sabía por dónde empezar Y pensaba Escuchen Pensaba Estoy hablando de mí Ustedes Ustedes son todos santos Yo hablo de mí Pensaba que si Dios me daba Un mejor pasar económico Todos mis problemas Se iban a solucionar O Pensaba que si Dios me daba Una mejor No sé X cosa Me iba a ir mejor Si Dios cambiaba O me daba una mejor familia De nacimiento Porque vengo de familia De padres separados Todo iba a ser distinto Hasta que en un momento Me di cuenta Hermano Que lo que yo necesito Es que el Señor Transforme Mi corazón Y le dije a Dios Ese día Señor ¿Sabes qué? Todas mis necesidades Que queden ahí Que no se vayan Es más Si me querés dar Más necesidades Dame más Si esas necesidades Vienen A llevarme Hacia vos Hacia el centro De todo Si esas necesidades Vienen A hacerme orar Correctamente Señor Que no se vayan Dame Tu corazón Un día Lo conté Hace un Un año atrás Dos años atrás Pasó mucho tiempo Son casi ya Tres años De aquella operación Muchos no saben Tenía acá Un Un nódulo De cinco por cuatro Que me estaba desviando La tráquea Tenía una disfonía Crónica Producida Por la presión De ese nódulo Y yo canto Yo soy predicador Habían complicaciones Ya el nervio Derecho De las cuerdas vocales Estaba totalmente Presionado Yo después de una reunión Los chicos se acordarán Yo terminaba totalmente Difónico A diferencia de hoy Que tengo mucha más Resistencia Y yo cuando aparece Ese quiste Ese nódulo Por supuesto Como todos lo hacemos Con la enfermedad Fuera enfermedad Fuera 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Que desaparezca Y comenzamos Después cuando no se cumple La oración Comenzamos a negociar Con Dios Señor Como esto me va a parecer Acá Señor Si yo canto Para tu gloria Verdad Encima yo un día Hice un pacto Con Dios Siendo adolescente Que jamás iba a cantar Para el mundo Solamente para él Y le recordé Ese pacto al Señor Negociando pues Tiene que sanarme Si yo hice un pacto Con él No No sé si a usted le pasa A mí me pasa eso Y le dije Señor Cómo voy a tener Este quiste Este nódulo Cómo a mí me va a pasar Que te sirvo Justo acá en la garganta No podía aparecer en otra parte No acá en la garganta aparece Y hay complicaciones Señor Cómo mi salud Y comenzaron a venir Los miedos Cuando no se iba Y cuando comenzaba a crecer Esa porquería Que tenía acá Crecía 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 Los pronósticos No eran favorables Dios mío Hasta que un día Estoy haciendo corta hermano Fueron cuatro años De convivir Con esa cosa Cuatro años De prueba Cuatro años De dejarme tratar Cuatro años De orar correctamente O de intentar Orar correctamente No No es fácil Si Dios me quitara Este nódulo Ahora yo tendría más fe Tendría un testimonio Poderoso De decirle a la gente Dios sana O no señor Es evidente Me saco una foto Me saco una foto Pum Ahí La pelota que tengo acá Una pelota de golf Y después me saco otra foto Y ya el nódulo no está Tengo los estudios Tengo todo Lo que comprueba Que está ese nódulo ahí Imagínate señor Cuánta gente va a creer En tu nombre Si vos me quitas el nódulo Voy a hacer un testimonio Ahí en las redes sociales Para que la gente vea Y Dios así me miraba Qué buenas ideas Que tenés Eric Cómo sabes nego Ahí me di cuenta Que era un buen Un buen comerciante también Porque le negocié A Dios de todos lados Cualquier parentesco Con la realidad Es pura coincidencia Te estoy hablando De mí De mí De mis necesidades De las cosas Que yo he pasado Y ahí te das cuenta Que no soy No soy alguien Que está flotando Que vuela abajo Tengo situaciones Como todo el mundo acá Peticiones Y estaba ahí Y no se fue Hasta que un día Me encontré Tan insistentemente Orando 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 Fervientemente Para que Dios Me quite esa cosa Que me quite esa cosa Que haga un milagro Que haga un milagro Le hice orar A Cristina Nada Le hice orar A Pastor Emilio Nada Le hice orar A gente que dice Que tiene el don De sanidad Nada Le hice orar A la tía Emi Nada Le hice orar A mi mamá A mi abuela A todo el mundo Le hice orar Cadena de oración Cadena de oración Por el Pastor Eric Para que le desaparezca El nódulo Nada Porque cuando Dios Se determina A tratar con tu corazón Y con el mío Los demonios salen Hermano En el nombre de Jesús Pero cuando Dios Quiere tratar contigo Y es Él El que está tratando contigo Esa situación No va a desaparecer Hasta que vos y yo Aprendamos la lección Y ese día Estaba orando Tan insistentemente Como mis hijos Se van a quedar temprano Sin papá Tenía miedo de morirme Porque era algo Que estaba creciendo Si es maligno Tenemos que operar Y sacar todo Si es indeterminado Tenemos que operar Y sacar todo Y si es benigno Igual tenemos que sacar todo Porque está creciendo Es galopante Vas a quedarte sin respirar Mañana es donde me levantaba Con un dolor de cabeza Tan fuerte Porque me producía Cierta hipoxia Me quedaba sin oxígeno Por momentos Por la ubicación De la porquería Esta Te estoy contando Lo que va a hacer Mañana es donde me levantaba Con un dolor de cabeza Tan fuerte Mi ojo rojo De no dormir bien Porque dormí en una mala posición Y ahí Señor Negociando 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 Hasta que un día Orando tantas tonteras Me refiero a cosas humanas A eso me refiero Con tonteras El Espíritu Santo Habla a mi corazón A ver Erick Repetí conmigo Repetí conmigo Que no se haga mi voluntad No señores Repetí conmigo Erick A ver Repetí conmigo Que no se haga mi voluntad Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Señor Sino la tuya Señor Y ahí le dije Señor te entrego a mis hijos No sé lo que va a venir No sé lo que va a venir Solamente el que pasó Por este valle Sabe de lo que estoy hablando Y no es una exageración No sé lo que va a venir Señor Solo te pido Si esto vino a enseñarme algo Yo puedo aprender la lección Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Señor no me lo quites No me lo quites Que se quede ahí Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Después de la operación Después de la operación Recibo la noticia De parte de la cirujana Que había un carcinoma papilar Que estaba creciendo Dentro del quiste Dentro del nódulo Si yo acaso me hiciera Una punción más Una punción más Eso se iba a ramificar Por todos los ganglios De mi cuello El Señor me guardó Uno Dos Cuando ella me está diciendo eso Yo recuerdo Que hace Exactamente Unos Diez años atrás O once años atrás Yo estaba en una iglesia En una congregación pequeña Había terminado de predicar Estaba despidiendo a la gente Estaba saludando Con el pastor de la congregación Viene un hombre Con anteojito Y camisa blanca Rayas No me olvido Viene caminando Y me dice Pastor ¿Puedo orar por tu Cuello? Me dice Así de la nada Sí le digo ¿Me permitís? ¿Puedo poner mi mano En tu garganta? Me dice Sí, sí ¿Me permitís orar? Sí, sí ¡Cáncer! No vas a prosperar Imagínate Yo terminé de predicar Hermano No tenía nada Estaba súper bien de salud Y este tipo Viene de la nada Y dice ¡Cáncer! No vas a prosperar El Señor te guarda De todo mal Y el Señor te guarda De la muerte Y el Señor va a ser Un milagro Te quedas ahí Encapsulado Y no vas a crecer Y no vas a salir De ese lugar Te reprendo En el nombre De Jesús Habló en lenguas Todo Yo ahí Con los ojos cerrados Por respeto ¿No? Terminó el culto Terminó el servicio Amén, amén ¿Qué sé yo? Se va el muchacho Desapareció del mapa Yo me doy vuelta Y le digo a mi amigo Le digo amigo Que fulano y fulano Vino así, así, asá Vino a orar por mí Le digo ¿Verdad? ¿Eh? ¿Y qué te dijo? Me dice Me habló de un cáncer No sé qué cosa Le digo Yo no tengo cáncer No tengo nada Le digo Me dice Si él oró así Pocas veces Él falla Eric Al medio del corazón En el cora Y como se dice hoy ¿No? Me agarró un temor Pero yo me olvidé De eso Yo me olvidé Por completo Ese hombre Era uno de los intercesores De la congregación No sé Si un hombre Hasta hoy No sé si sigue estando En esa congregación Lo único que sé Es que él fue guiado Por el Señor Para orar Y reprender algo Que Wow Que hace cuatro años Me estaba haciendo sufrir Y era un cáncer Que quedó encapsulado Literalmente En ese nódulo Entonces cuando yo Escucho ese testimonio De esta mujer Esta cirujana Ella me dice Usted está libre Está totalmente sano Usted es muy amado Parece Me dice Ella no sabía Que ella me estaba hablando De parte de mi padre Que me cuida Que está ahí Que mandó a una persona Diez años atrás Seis años atrás Seis años atrás Hace cuatro Seis Yo no tenía Absolutamente nada Pero Dios Ya me estaba avisando Que él cuida de mí En mi tormenta En mi adversidad Él Está cuidando De mí Me está enseñando Se toma de eso ¿Saben para qué? Para que yo dé Fruto Y que ese fruto Permanezca Para eso Me escogió El Señor Para que yo pueda Dar fruto Y en medio De la adversidad Me doy cuenta De que estoy hecho En medio De la adversidad Me doy cuenta ¿Cuál es el fruto Que tengo Dentro de mí En medio De la crisis? Me encanta Porque dice Este versículo Los elegí Para que lleven Fruto En la versión Reina Valera Dice Y ese fruto Permanezca En la versión Que yo leí Dice Ese fruto Dure para Siempre Es decir No son rachas Espirituales Escucha hermano No son rachas Espirituales No es que vos Estás una semana Bien con Dios Una semana te vas Robás Fornicás Delinquís Decís malas palabras La siguiente semana Te santificás Le servís al Señor Venís a los estudios bíblicos La siguiente semana Hacés de tu vida Lo que se te canta Esas son rachas Eso no Eso no Eso no es lo que El Señor quiere El Señor quiere Que nuestro fruto Permanezca Ya voy a avanzar Y voy a explicar A qué se refiere Con fruto Y todo tiene sentido El testimonio Que te conté Dios Se prende De nuestras adversidades Para mostrarnos A nosotros mismos Cómo estamos Quiero explicar esto Dios ya te conoce Dios sabe Cómo vos sos Y cómo yo estoy Cómo yo soy A Dios no le hace falta La prueba Para darse cuenta De que estamos hechos Vos y yo Necesitamos de la prueba Para reconocer De que estamos hechos Y Dios ahí Cuando vos y yo Actuamos en humildad Y reconocemos Que nos falta carácter Que nos falta mansedumbre Que nos falta paciencia Que nos falta templanza Que nos falta gozo Que nos falta la paz Que viene del Señor No de este mundo La paz que viene De este mundo Depende del sueldo Depende de la casa Que tenés Depende del auto Que tenés La paz que procede Del cielo No depende De absolutamente nada De lo que este mundo Puede darnos Se comprende Hacia Estoy spoileando Un poquito El siguiente punto Pero necesito que Boom Se alineen A lo que el Señor Está hablando A nuestro corazón En esta noche La prueba No es para Dios Es como que Dios nos prueba ¿Verdad? Salimos mal en la prueba ¿Cuántos han salido mal En más de una prueba De parte del Señor? Digan amén Amén ¿Verdad? Todos hemos salido mal Más de una vez Imagínate Dios diciendo Qué desilusión Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Dios mío Por el mismo no Dios mío Qué vergüenza Qué desilusión Yo pensé Yo pensé Eric Yo pensé Que ibas a responder De otra manera Pero me avergüenza Me avergüenza La forma En que está respondiendo No pensé Nunca me imaginé Que esto iba a pasar No Él es omnisciente Lo sabe todo Todo La prueba Es para vos Y para mí Y no va a salir La prueba Hasta que nos humillemos Delante del Señor Y reconozcamos Lo que nos hace falta La palabra Permanecer Dice Y ese fruto Permanezca La palabra Permanecer Busqué la definición La raíz etimológica ¿Sabes qué significa? Sostener Desde abajo Desde lo profundo Decí conmigo Raíces 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 profundas Expresa Realidades Tan significativas Como la firmeza Y la fidelidad En medio De la prueba La constancia Y la resistencia Decí conmigo Resistencia Eso es permanecer Sostener Desde abajo No me mueve Absolutamente Nada Ni nadie Y puedo permanecer En Dios Porque tengo Mis raíces Puestas En Dios Nada Me va a mover Nada Absolutamente Nada Me va a mover Permanecer Permanencia Es lo que tuvieron Los amigos De Daniel Sadrach Mesach Y Abednego ¿Verdad? Cuando estaban Ahí frente A la estatua De Nabucodonosor La ley Decía que Todos al son De la trompeta Debían postrarse Ante esa estatua Y los amigos De Daniel No se postraron Se enardeció Tanto el corazón De Nabucodonosor El odio Hacia estos Hombres De Dios Mandó A que Calentasen El horno Siete veces Más Los amenazó A estos varones De Dios Y estos Hombres De Dios Respondieron Lo siguiente Ciertamente El Dios Que está Con nosotros Nos librará De ese horno De fuego Nosotros No nos Postraremos Ante Tu estatua Y si no nos Librare Del horno De fuego Igualmente No nos Vamos A postrar Ante tu estatua Saben que Pasó Con estos Tres amigos Se fueron Al horno De fuego Y en el Horno De fuego Dice la Biblia Que había Un hombre Con aspecto De hijo De los Dioses Que caminaba Entre ellos Ya no eran Más tres Sino que Eran cuatro La misma Presencia De Dios Caminando Con ellos En el Horno De fuego Horno De fuego Que cuando Los soldados Van para Arrojarlos Al horno De fuego Era tan fuerte El fuego De este Horno El fuego Representa La aflicción Estos soldados Verdugos De estos Amigos De Daniel Fueron Consumidos Por el Fuego Murieron Y los Amigos De Daniel Siguieron En pie En medio Del horno De fuego No se Postraron Ante la Estatua De Nabucodonosor Estaban Determinados Estaban Determinados A solamente Adorar a Dios Alabar a Dios E inclinarse Solamente Delante del Señor No importa Cuanto Me cueste No importa Lo que pueda Venir por delante No me voy A postrar Ante este mundo No me voy A rendir Ante las aflicciones Que puedan Venir Con amenazas Con fuego Con tormentas No me voy No me voy A rendir Voy a Permanecer Eso es Permanecer No me rindo Pase lo que pase Pase lo que pase Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Al 25 Lo voy a leer Rápido Habla De las obras De la carne Y el fruto Del espíritu Lo leo Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois Guiados por el espíritu No estáis Bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Atención acá Las obras De la carne Son las siguientes Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A esta Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Uy Más el fruto Del espíritu Atención Más el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Bendignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el espíritu Andemos También Por el Espíritu Interesante Profundo Pasaje Yo no voy A poder Detenerme En todo Este pasaje Necesito Avanzar Pero quiero Resaltar Lo siguiente Miren Atención Acá El adulterio La fornicación La inmundicia La lascivia Todas las obras De la carne Que menciona Acá Pregunta ¿Alguien puede Vivir tranquilo Con eso? Si estás cerca De una persona Con inmundicia Con lascivia Con envidia ¿Estás tranquila? Tranquilo ¿Qué produce El adulterio En las familias? Produce dolor Separación Divorcios ¿Qué produce La fornicación? ¿Qué es lo que produce La lascivia La inmundicia Tantas enfermedades Que ha traído Las hechicerías El hacerle mal Al otro ¿Te das cuenta? Las obras De la carne Las obras De la carne Hacen Que las personas Que están A tu alrededor Sufran Las personas Que están A mi alrededor Sufren Por las obras De la carne Y sé lo que Vas a estar pensando No Pero acá Nadie fornica Nadie tiene Lascivia No sé Nadie tiene Idolatría No sé Nadie en la iglesia Está enemistado ¿Verdad? Nadie No Acá no pasa eso Nadie Nadie está en busca De pleitos ¿Conocés gente Que está en busca De pleitos? Pleitos 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 Si no tiene pleitos Parece que no está Tranquila Tranquilo Dios mío Horas de la carne Le pone nervioso A todo el mundo Horas de la carne Ira Celos Nadie tiene celos ¿Verdad? No Eso no pasa Contiendas Herejías Envidias ¿A quién le gusta Compartir una mesa Con gente envidiosa Digan amén A nadie ¿A quién le gusta Compartir La cena De fin de año Con un borracho Vos sabés que Antes de las doce Y comienza a hablar Pavadas ahí ¿A quién le gusta? ¿A quién dice amén? Quiero cenar Con un borracho Me refiero Me refiero Al borracho Que practique Que le gusta Tomarse ahí A una persona Que tiene un desorden De perversión sexual ¿Le dejarías A tus hijos Con una persona Que tiene desorden Sexual en su mente? ¿Le dejarías A tu hija A tu niña Con esa mujer Con ese hombre Las sobras De la carne Afectan A nuestro entorno Las sobras De la carne Son las sobras Que están trayendo Sufrimiento A tu vida Y al entorno Que te rodea Ahora mismo No sé cuáles son Decime vos después O decite vos mismo Vos misma después Yo sé cuáles son Las sobras De la carne Que yo necesito vencer Porque tengo Y lucho Todo el tiempo Acá es clarito El pasaje La carne Está enemistada Con el espíritu Pelea Todos los días Y te voy a decir Algo más hermano Y hermana No le eches la culpa Al infierno No le eches la culpa A los demonios No Desde tu propia carne Y mi propia carne Concupiscencia El mal que habita En nosotros Nos lleva A cometer pecados Adrian Rogers Un pastor bautista Decía Que si el infierno Fuera raído De la existencia Si Satanás Y sus demonios Desaparecieran Ahora mismo Del mapa Nosotros Seguiríamos Pecando Porque el mal Está en nosotros Las sobras De la carne Y está el fruto Del espíritu Cuando hablo De fruto Estoy hablando De carácter Decí conmigo Carácter El espíritu De Dios Quiere impactar En nuestra forma De encarar La vida En nuestra manera De vivir Ahí es donde El espíritu De Dios Quiere Impactarnos En la forma De criar A nuestros hijos Cuando tus hijos Se portan mal Escuchame bien Lo que voy a decirte Si Cuando ese niño Que está ahí Hermoso Chiquitito Que va con su mamá Ahí hacia el fondo Se porta mal ¿Cómo le corregís A tus hijos? ¿Le corregís Con un sopapo Rápido? ¿Con un tongo? ¿Una capetea En la cabeza? Te voy a decir algo Te voy a decir algo Y nos causa gracia Pero te voy a decir algo Eso es violencia Eso es un acto De irreverencia Y de falta de respeto Hacia tu niño La Biblia dice claramente Que si lo vas a corregir Lo hagas con vara O con un cintito O con tu chancla Psicológicamente Está comprobado Que confunde al niño Que el padre y la madre Lo corrijan con la mano Le pegan en un sopapo Porque con la misma mano Con la que le querés acariciar Después Lo castigaste antes Y el niño ya no sabe Cómo responder Ante tu acción Cuando extendés la mano Tenía un amigo Que cuando hacíamos así Para abrazarlo Él hacía esto Se sacaba Como que Tenía miedo Que le peguemos Un miedo terrible Pobrecito Todo perseguido Andaba Y un día hablé Con él ¿Por qué vos? No Pasa que mi papá Mi mamá De la nada Así Una piña Un sopapo Entonces yo cuando alguien Extiende su mano Para lo que sea Yo ya me pongo en guardia Fíjate vos Un hombre grande Pero con traumas En su cabeza El fruto del espíritu Hace que vos y yo Seamos mejores padres No te estoy hablando De la nebulosa Algo muy místico Así inalcanzable Intangible No La crianza De nuestros hijos No pastor Yo no le pego Jamás le pego Pastor Ni con mi mano Ni con el cinto Tampoco pastor Pero les gritas Explotas en ira Y en grito Sabes que tus hijos Están comiendo De vos Ira 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 Es algo Violento Violento No se corrige Gritándole No es un perro No es un animal ¿Cuál es la famosa frase Hoy en día La gente se entiende Hablando Sentalo a tu niño A tu niña Llévalo a la habitación No lo castigues Delante de todos El fruto del espíritu Nos hace personas Sensatas Ubicadas Equilibradas Llévalo al baño Llévalo a la pieza Explícale Por qué le vas a castigar Y metele un cintazo Ahí en la cola No en la cabeza En la espalda En la pierna En la cola En su colita Boom Me di tu golpe No lo corrijas con ira Corregilo con amor Porque van a crecer Un día Y podemos repetir Patrones ¿Se comprende Lo que estoy hablando? El fruto del espíritu Impacta En nuestra forma De conducirnos Diariamente Y para esto Necesitamos Del espíritu Santo ¿De quién es el fruto Del espíritu? ¿El fruto del Espíritu ¿De quién es el fruto? Es de él Las sobras de la carne ¿A quién pertenecen? A vos y a mí Ya las conocemos ¿Sí o no? El fruto Del espíritu ¿De quién es? Del Espíritu Si yo quiero El fruto del espíritu Con mayúsculas Se refiere al espíritu Santo Necesito La asistencia Del espíritu Santo En mi vida Cotidiana El fruto Del espíritu Por ejemplo Uno de los tantos Mansedumbre Hay mujeres Que necesitan Mansedumbre Y hay hombres Que necesitan Mansedumbre Todo va de la mano Una palabra tuya Puede destruir A tu esposo A tu esposa Y le conoces Perfectamente Conocés Sus debilidades Conocés Su talón De Aquiles Y si vos querés Ser mala Querés ser malo En un momento De riña De disensión De desacuerdo Y vos querés sacar La obra de la carne Vas a explotar En ira Le vas a maldecir Le vas a decir Cosas hirientes Yo sé que nunca Acá pasó Con ustedes Le vas a decir Cosas hirientes Para herirlo Para lastimarla Pero sabés Que hace El fruto Del espíritu Que produce Mansedumbre Cuando vos Estás a punto De explotar El espíritu Te dice Cálmese 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 Silencio Pero tengo razón Silencio Pero es injusto Silencio Mansedumbre Fe Nadie cree Que van a salir De la situación Pero en la familia Hay uno Hay uno Que desarrolló Una fe Extraordinaria Sale del orden Común Y gracias A esa persona La familia Sale a flote Conocemos testimonios ¿Sí o no? Pero alguien Tiene que creer El fruto Del espíritu Amados Amadas El fruto Del espíritu Bien sencillo Impacta En tu manera De vivir Chao Necesitamos Del fruto Del espíritu Tus hijos Lo necesitan Tu familia Lo necesita Si trabajas En el ministerio Trabajas con gente Necesitas Más que nadie El fruto Del espíritu Para no caer En abusos Para no mostrar La hilacha Y que el nombre De Cristo Sea avergonzado O lastimes A alguien Por causa De tu carnalidad Uff Cuando estamos Llenos Del espíritu Santo Solo queremos Darle la gloria Y contar De sus maravillas En Pentecostés Cuando se produce Ese derramamiento Del espíritu Santo La Biblia dice Claramente Que hablaban En otras lenguas Y la gente Que estaba ahí Los persas Que estaban ahí Los de Mesopotamia Que estaban ahí Los griegos Que estaban dando Vueltas ahí Por Jerusalén Escuchaban a esta gente Sin formación A hablar en sus lenguas Y decían Están Declarando Las maravillas De Dios Cuando viene La llenura Del espíritu Santo El derramamiento Del espíritu De Dios En Pentecostés A los 120 Lo que los 120 Hacían Era una sola cosa Glorificar el nombre De Dios Y contar De sus maravillas No había tiempo Ahí para peticiones Dios ahora Ahora seme rico Dios ahora Sácame de esta prueba Dios No venía la persecución Por delante Familias enteras Iban a ser devoradas Por las bestias En el coliseo romano La persecución Se iba a desatar Y el Espíritu Santo Los iba a capacitar Para permanecer En medio De la persecución No había tiempo Para peticiones Superficiales Ahí Cuando el Espíritu Santo Te toma Te llena Y me llena Nosotros solamente Queremos Glorificarlo Hay palabras De gratitud De nuestra boca Glorificarlo Darle gloria A su nombre Contarle a todo el mundo De sus maravillas Sin duda alguna El pecado va a tocar Tocó Y seguirá tocando La puerta De nuestro corazón Nuestra propia carne Será atraída Por la concupiscencia Y para enfrentar esto Necesitamos Del Espíritu De Dios De una vida Consagrada Para Él Y así Solo así Venceremos Este mundo El pecado Y nuestra carne No es amedrentada Por nuestra cantidad De dinero Cuando el infierno Viene y ve tu prestigio No le interesa Te va a atacar Cuando el infierno Ve la cantidad De seguidores Que tenés En las redes sociales No le hace Ni cosquillas Nada Pero cuando el Espíritu De Dios Llena a una persona Y el infierno Viene a atacar A esa persona El infierno Te va a atacar Pero automáticamente También va a tener Que retroceder ¿Sabes por qué? Porque se encuentra Con una pared Un muro Infranqueable Llamado Fruto Del Espíritu La vida Del Espíritu De Dios En nosotros Los que lo necesitan Escuchen Porque estoy terminando Escuchen Porque tenemos Que aplicar esto Y el día Para aplicar Es hoy Al salir de acá Si estás enemistada Con alguien Y hay solución Para eso No vas a esperar Esa obra De la carne De enemistad Va a producir Chisme Lleva y trae ¿No? Una cadena Así De lo podrido Que trae el infierno Vas a cortar Con eso Con el fruto Del Espíritu Paz Vas a llamarle A esa persona Vas a pedirle perdón ¿Pero por qué Le tengo que pedir perdón? Lo vas a hacer Aunque no tengas Que hacerlo Lo vas a hacer Te vas a humillar No vas a buscar La razón Vas a buscar La paz No vas a buscar Tener tu derecho Vas a perder Tu derecho Si Bienvenidos A crucificarnos Juntamente con Cristo Bienvenidos A la vida Del Espíritu Bienvenidos Bienvenidos ¿Saben a qué? A vivir más livianos Bienvenidos ¿Saben a qué? A despojarnos De mochilas carnales Bienvenidos A vivir en paz Hermano Bienvenido Bienvenida A que te resbale Cuando la gente Habla mal de vos Si no tienen razón Si no tienen razón Pero si hay una obra De la carne Que despierta La murmuración De la gente Vos tenés que arrepentir Y eso lo vas a saber Vos La persona llena Del Espíritu Santo Es aquella que camina De acuerdo a la obediencia De Cristo Imita a Cristo Se esfuerza Se disciplina Somete su carne Para imitar A Cristo El fruto Del Espíritu Tiene que ver Con cómo Impacto En mi entorno ¿Qué es lo que La gente Con la que Frecuento Está viendo De mí? Yo tengo un par De preguntas Para mi esposa En estos días Que vienen Y para mis hijos Me va a doler Hermano Y seguramente Está viendo Mi esposa A la prédica Y va a ver Una sonrisa Cómplice Cuando yo llegue A casa Te amo Mi amor Te amo Daniela Pero yo tengo Que preguntarle A ella Y mi carne No quiere ¿Saben Que voy a Preguntarle A Daniela? ¿Cómo fui Como esposo Este año? ¿Qué le molestó De mí Este año? ¿Qué es lo que Yo tengo que cambiar? Me va a doler Hermano Pero voy a tener Que cerrar la boca Y me voy a querer Defender Seguramente Me conozco Soy orgulloso Como No, como ustedes No Pero ustedes No son orgullosos Yo soy muy orgulloso Pero tengo que preguntárselo ¿Saben por qué? Porque ella Así como yo sé Que ha comido Del fruto del Espíritu Voy a explicar eso En breve Aunque ya muchos Están comprendiendo Ella también Ha comido De las sobras De la carne Mía Y le he lastimado Este año He lastimado Su corazón A mis hijos Tengo que preguntarles ¿Cómo fui Como papá? A mi esposa Se le voy a preguntar También Ella es la La mayor radiografía Mi esposa Me va a tener Que responder Y yo no voy a esperar A hacer el ida y vuelta Bueno Ahora te voy a decir Yo a vos No, no Tipo venganza No Si ella me lo pregunta De verdad De corazón Lo voy a hacer Con ella Y ella va a evidenciar En mí Del 1 al 10 El fruto del Espíritu Del 1 al 10 Las sobras de la carne Voy a pedirle perdón Voy a establecer La paz entre nosotros Porque viene Un nuevo año Y no quiero esperar El 31 de diciembre Para adiestrar Mi corazón A la palabra De Dios Que es lo que la gente Está comiendo De mí Voy a huir De mi propio concepto Del concepto Que yo tengo De mí mismo Vos podés contarme Maravillas de vos Podés contarme Maravillas De cómo te va En el trabajo Maravillas Maravillas De cómo predicar Maravillas Maravillas De cómo Dios Se mueve Cuando vos ministrás Y te querés esconder Detrás de eso Bueno ahora Vamos a visitarte Vamos a ir a tu casa Vamos a preguntarle A la gente Que te rodea Todos los días A ver cómo vos sos Estoy mostrando amor Gozo Paz Paciencia Dice la palabra De Dios Que somos como árboles Plantados junto A corrientes De aguas Cuya hoja no cae Eso está en Salmos Capítulo 1 Versículo 1 al 4 Puedes leerlo Después El fruto del espíritu Voy a explicarlo rápido El fruto del espíritu Decir conmigo fruto ¿Cuántos conocen La manzana? ¿Cuántos conocen La naranja? La banana ¿No? El mango No sé cuál es La fruta que más te gusta Y cuál es la fruta Que más amás Pero voy a decirte algo Hubo un árbol Que echó raíces Que fue alimentado Por algún extranjero Perdón Granjero Campesino Que cuidó De ese árbol De esa siembra Creció ese árbol Y comenzó a dar frutos Esos frutos Se recolectaron Y llegaron al mercado De abasto Y ahora están en tu heladera En tu casa Alguien se encargó De cuidar De ese árbol Y ese árbol Y ese árbol Dio fruto El fruto De ese árbol No es para ese árbol El fruto De ese árbol Es para nosotros Es para que nosotros Nos alimentemos Nos saciemos Disfrutemos sanamente De la fruta De la verdura ¿No? El fruto No es para vos Ni para mí El fruto No es para nosotros mismos Para alimentarnos A nosotros mismos El fruto Es para la gente Que nos rodea Yo quiero darle A Dana A Bastian A Brianna Y a Eitan Paz Yo quiero ser Un factor De paz Para mis hijos Yo quiero ser Un factor De amor Para mis hijos Yo quiero ser Un hombre manso Para con mis hijos Yo quiero ser Amoroso Para con mis hijos En una versión También Habla en En vez de amor Pone la palabra Caridad Caridad ¿No? Caridad La persona Que tiene el fruto Del espíritu Es una persona Caritativa Solidaria Que piensa en el otro En alimentar al otro Fíjense que interesante Yo quiero ser Esa persona Yo quiero impactar En mis hijos Hermano No puedes volver atrás A hacer un nuevo comienzo Pero si desde hoy Puedes comenzar A escribir un nuevo final De la mano del Señor Ya no te culpes Por lo que no pasó ¿Por qué no le conocí Antes al Señor? Pastor Yo estoy divorciada Pastor Le crié a mis hijos Me equivoqué No podés volver atrás No te mortifiques Con las cosas Que no salieron antes Con las malas decisiones Que ya tomaste No mires hacia atrás Ahora mira El presente Donde está el Señor Mirándote con amor Él te va a restaurar Va a restituir Todo lo que perdiste Él lo va a recuperar Para vos Te lo entrega Como un regalo Él te va a bendecir Va a bendecir A tus hijos Va a salir adelante Y tu fin Va a ser un fin De bendición En el nombre De Jesús El fruto del Espíritu Es poderoso Aleluya Termino acá Me salteo un punto Porque imposible Hebreos capítulo 5 O me decís Pastor yo quiero Pastor yo quiero Yo quiero el fruto Del Espíritu Pastor yo quiero Tener carácter Yo quiero permanecer En medio de la crisis Pastor como le hago Como le hago Pastor Muy bien Muy bien La materia prima La materia prima Para desarrollar El carácter De Cristo En nosotros Se llama Obediencia Así como la materia prima De la adoración Es la gratitud La materia prima Para parecernos A Cristo Para desarrollar El fruto del Espíritu En nosotros Es decir Ser como el Señor Es la obediencia Ser obediente Lo que dice La palabra de Dios Esa va a ser Tu ley Y en eso Vas a caminar Vamos a caminar La materia prima Es la obediencia Y la obediencia Se aprende ¿Cómo? Si uno no nace Obediente La obediencia Se aprende ¿Cuántos quieren aprender A ser obedientes? Amén Dice la palabra Del Señor Hebreos capítulo 5 7 al 9 Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Librar de la muerte Fue oído A causa De su temor Reverente Y aunque Era hijo Hijo ¿Cuántos son hijos Acá? Amén Y aunque era hijo Por lo que Padeció Aprendió La obediencia Y habiendo Sido perfeccionado Vino a ser Autor De eterna Salvación Para todos Los que le Obedecen ¿Cuántos quieren Ser obedientes Acá? Aleluya Los que quieren El fruto del Espíritu Es bien sencillo En medio De esta crisis Que estás pasando Vas a aprender Obediencia Y vas A analizar Tu corazón Hoy Mañana Estos días Vas a analizar Tu corazón Vas a ser Sincera Con vos Misma Vas a ser Sincero Con vos Mismo Yo lo voy A hacer También Una tarea Para la casa Vas a analizar Ahí frente Al espejo ¿Cómo estás Actuando En medio De esa crisis En la carne O en el Espíritu? ¿Estás confiando Plenamente Que el Señor Va a sacarte A flote? O Llegas a picos De desánimo Tan fuerte Que ni siquiera Quieres levantarte De la cama Por la tristeza Que embarga Tu corazón Si te pasa eso Bienvenida Bienvenido Al camino De los débiles Somos todos débiles Por eso es que Necesitamos La asistencia Del Espíritu Santo Ahora En este padecimiento Hermano Sea una enfermedad Situación económica Sea lo que sea Que te esté pasando Sea lo que sea Que te esté pasando En medio De este padecimiento Aprovecha Y deja que Dios Trate contigo Vas a aprender algo ¿Sabes qué? Vamos a aprender algo ¿Saben qué? Obediencia Obediencia Y en medio De esa obediencia Vamos a ser Perfeccionados Perfeccionados Yo necesito Ser perfeccionado Hermano Necesito ser Perfeccionado Por mi Señor En medio De la aflicción En medio De tu padecimiento Ahora Ahora comprendes ¿Verdad? ¿Por qué tanto Sufrimiento? ¿Por qué tantos Ataques? ¿Por qué si Dios Está conmigo Se hace tan difícil? Porque Dios Quiere que aprendas Y que yo aprenda A ser obediente Porque en la obediencia Está la bendición Me decía mi abuelita Insistentemente Desde niño La única forma De que la bendición De Dios Venga sobre la familia Es que Dios Encuentre a alguien Obediente 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 ¿Quién es obediente? Sino aquel que escucha Un mandato Y lo obedece El obediente Ni se puede jactar Ni se puede vanagloriar Porque todo lo que tienes Porque un día Escuchó E hizo caso Ese es el obediente El obediente ¿A cuánto le falta Ser obedientes? Quizás vos Un gran comerciante Como yo Con el Señor Sé obediente Señor Saname Quítame Quítame Saname Dame 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 Que no se haga Mi voluntad Sino La tuya Obedece Orá lo que tenés que orar Que no se haga Mi voluntad Sino La tuya Y la paz Ese día hermano Una paz Embargó mi corazón Yo no sabía lo que iba a venir Pero sabía Que Dios Iba a glorificarse En mi vida En mi familia Yo como nunca antes Te cuento Te cuento Y ya terminé Yo como nunca antes Yo nunca conté Esto Yo estaba En Buenos Aires Esperando el día De la operación Y los hermanos Me mandaban mensajes Yo lloraba Nadie sabe eso Pero yo lloraba Porque los hermanos Me mandaban mensajes Diciéndome Pastor Nos estamos moviendo Acá para conseguir Todos los fondos Pastor Para ayudarte Pastor La iglesia La comunidad de fe Que me rodea Se movió Para ayudarnos Como familia Fuimos sostenidos Por el amor De la iglesia Me di cuenta Que no estaba solo Que no solamente Dios estaba conmigo Sino que había Un pueblo Una comunidad De fe Que estaba ahí Cuando las papas Quemaban Y eso te consuela El corazón Hermano Eso te da fortaleza Rodeate de esta Comunidad de fe Asistir regularmente A la iglesia Rodeate Cuando las papas Quemen En tus padecimientos Te vas a encontrar Rodeado Rodeada Y Dios Va a perfeccionarte Sabes En que perfeccionó El Señor Mi vida En ese tiempo En mi amor Por la iglesia En mi amor Por el cuerpo De Cristo Mis ojos Fueron alumbrados Mucho más Sobre la realidad Espiritual De quien soy Para el Señor Y cual es la familia De fe Que me rodea Un ejército Un ejército No sé No sé en qué necesitas Ser perfeccionada Perfeccionada Lo único que sé Es que necesitamos Del Espíritu Santo Vamos a pedir Al Espíritu Santo Esta noche Que trate con nosotros Que nos llene De su presencia Hermanos Termino acá Necesitamos vaciarnos De nosotros mismos ¿Cuántos están muy llenos De sí mismos? Levanten la mano Los que están llenos De sí mismos Amén Bienvenido Nos pasa todo Estamos llenos Si queremos la llenura De su presencia Debemos vaciarnos De nuestra presencia Te leo esto Que dijo un hombre De Dios Llamado David Wilkerson Hace unos años atrás Dijo David Si Dios encuentra Alguien tan tonto Tan hueco Tan vacío De sí mismo Dios va a tomar A ese hombre A esa mujer Y lo va a llenar De su espíritu Que Dios me encuentre Hoy Y te encuentre hoy Es una decisión Vacía Señor Todas las peticiones Y aspiraciones Que tengo por delante En este momento Las pongo a un costado Y tengo una sola petición Señor Quiero Ser Como tú Y para eso Necesito De tu espíritu Y lo vamos a pedir Ahora antes de irnos Y no vas a pensar En vos cuando lo pidas Vas a pensar En tus hijos Vas a pensar En tu esposo Vas a pensar En tu entorno Vas a pensar En la gente Que te rodea En tu trabajo Por ellos Para que ellos Vean la gloria De Dios Y lo conozcan A Jesús Vas a pedir Al Espíritu Santo Que te llene Y que te dé Su fortaleza En el nombre De Jesús Cierra tus ojos Hermano Hermana Y ora Ora al Señor Ahí En el nombre De Jesús Pedile que te llene Antes de irte Es una petición Y una petición Espiritual Pedile Que te llene Yo quiero El fruto Del Espíritu En mi Señor Perdónanos Por actuar en la carne Ha traído consecuencias Tan terribles Nuestro proceder En la carne Señor Quizás el sufrimiento Que estamos padeciendo Hoy Fue causado Por nuestra carne Señor Queremos conocerte Padre En medio De este padecimiento Yo no sé Por lo que están pasando Los hermanos Te pido Señor En este momento En el nombre De Jesús Espíritu Santo Que puedas traer Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Al corazón Y que cada uno De los que estamos En este lugar Sepamos Que no estamos solos Que Dios está En control Y que vamos En un camino Y por un camino De victoria Lo único Que tenemos que hacer A partir de hoy Es escuchar Y obedecer Y en la obediencia Está La bendición En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Consuela Al corazón Afligido Trae esperanza Al corazón Que no puede ver Más allá De lo que es Esta tormenta Y en medio De este padecimiento Ayúdanos A aprender A ser obedientes En el nombre En el nombre De Jesús Bendice A nuestras familias Bendice A las familias Aquí representadas Los que están Escuchando El mensaje Por internet Bendice A la familia Señor Utiliza Utiliza esta situación Para glorificar Tu nombre Y para que Tu nombre Sea exaltado Para que La maravilla De Tu nombre Señor Sea Sea conocida Señor Por los que Nos rodean En el nombre De Jesús Llénanos De Tu Espíritu Santo Llénanos De Ti Señor Lo necesitamos Hoy Y siempre En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Amén